Amor platónico, cara de ángel, cuerpo exótico y admirable No veo un defecto en sus fotos, ya ha dejado un par de corazones rotos Gusto exquisito, toda sensual, luce con tacos, luce con vans De la celebridad es la más bella, pero ni con ella, ni con ella Sentiría esta locura que me dejas, cuando siento tu respiración Eres única, no hay comparación, ni con ella Sentiría esta locura que me dejas, cuando siento tu respiración Eres única, no hay comparación Usted, juro que usted es la única que sabe cómo estremecer Ahora dime, quiero saber por qué me preguntas amor Y es verdad que como tú no hay dos, si no hay cosa más bella que decirte amor Gustavo mi baby, que contigo fue que todo comenzó Por favor, ya nunca más, te vuelvas a comparar Porque ni con ella, ni con ella Sentiría esta locura que me dejas, cuando siento tu respiración Eres única, no hay comparación, ni con ella Sentiría esta locura que me dejas, cuando siento tu respiración Eres única, no hay comparación Usted, juro que usted es la única que sabe cómo estremecer Porque ni con ella, ni con ella Ni con ella sentiría esta locura, no hay comparación Alguna, que me dejas, tu bella dulzura Lo suave que besaste, esto no lo sentiría con ella Que también yo sentiría esta locura Por tu grande belleza, mi reina Que me dejas, es por eso que eres la única Y de eso no hay duda Bebé Tú sabes como tú ninguna Sentir lo que siento contigo Cuando me acaricias es algo especial Nunca lo sentiría jamás Ni con ella Ni con ella, ni con ella Sentir lo que siento contigo El estómago se me remueve Cuando te acercas a mí Eso no pasará Ni con ella Ni con ella Sentir lo que siento contigo Bebé Ni con ella Tú sabes El estómago se me da un nivel , any pocion subscribers Eh God Acredipos Au y asf Que Quiero nationale donde 밤 Hay Po Quiero Quiero Suk En Quiero